El último sábado en horas de la mañana, directivos, docentes y jardineritos de Mundo Mágico realizaron una caminata solidaria. ¿Le contamos de qué se trató? Exactamente, primero los niños y no podía ser de otra manera, ya que estamos en el marco de un jardín, que es el Jardín Mundo Mágico. ¿Y han organizado una caminata hoy? Sí, esta caminata, les cuento, tiene ya cinco años, gracias a Dios. Y bueno, el fin es un fin solidario, es contribuir con el Hospital Pediátrico Juan Pablo II, con donaciones que realizan los padres generosamente, que tiene que ver con leches, con pañales y los papás que querían también podían donar algunos juguetes. Luego de las donaciones se viene una linda caminata. Exactamente, la idea es caminar en familia, desde la Punta San Sebastián hasta el Amfiteatro José Hernández y allí vamos a tener un momento dedicado a los niños. ¿Cuándo se efectiva las donaciones? Las donaciones las vamos a realizar en el José Hernández, a uno de las autoridades del Hospital Pediátrico y luego los padres que nos quieran acompañar, hoy mismo vamos a acercar hasta el hospital. ¿Cómo surge esta idea de las caminatas solidarias, María José? Bueno, la idea surge porque tenemos la gracia de tener un tutor nuestro de la institución que forma parte del Hospital Pediátrico, entonces conversando surgió esta idea de realizar una caminata solidaria. ¿Qué actividades quedan de aquí a fin de año? Seguramente muchas. Sí, tenemos, bueno, en el mes de septiembre el festejo por el día de la primavera, en el mes de octubre celebramos a las madres, como no puede ser de otra forma, y en el mes de noviembre, el 15 de noviembre, en el Salón Gran Paraná, es nuestro evento que los padres están acostumbrados, que es el cierre de todo el año electivo, todo lo vivido en este tiempo lo celebramos allí. Muchas gracias, ¿para quién hoy? Muchas gracias a todos los padres, a todas las familias del Jardín Mundo Mágico, muchas gracias a nuestros alumnos y a sus familias que siempre nos acompañan. Y a ustedes, gracias por invitarnos. Gracias a ustedes, que siempre que los convocamos están. Gracias a ustedes, gracias a ustedes.